Hola amigos, el tema de hoy es ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Me quiero enfocar en el propósito más alto que tenemos todos. No me voy a enfocar en el propósito personal o la misión personal o los dones específicos que cada quien tiene que desarrollar o no desarrollar, en fin. Quiero hablar del propósito último de la vida en este planeta y ese es elevar nuestra frecuencia. Lo más importante es trabajar para desarrollar una frecuencia vibratoria lo más alta que podamos. ¿Cómo se eleva la frecuencia? A través de cómo estamos pensando y sintiendo. Eso es lo que marca nuestro estado vibratorio. Nuestro estado vibratorio está determinado por nuestra manera de pensar y de sentir. Entonces, no importa qué circunstancia estemos viviendo, no importa si tenemos éxito mundano, lo que el mundo considera éxito o no, no importa la dificultad y el tipo de vida que tengamos. Lo más importante es cómo estoy pensando y sintiendo acerca de lo que está sucediendo en mi vida. Entonces, a mayor positivismo, más alta es mi frecuencia. Si mis pensamientos son más de amor, mis emociones serán más de amor, por lo tanto, vibraré en una frecuencia más alta. No siempre es fácil. El primer paso para empezar a darnos cuenta de dónde estamos vibrando sería darnos cuenta de cuánto miedo empapa nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Y por miedo, quiero decir, todas aquellas emociones que no vibran en el amor es miedo. Todos aquellos pensamientos que no son de amor vienen del miedo. El juicio, la culpa, los celos, la envidia, nuestras inseguridades, nuestras dudas. Todo ello vibra en el miedo. Y es normal que vibremos hasta cierto punto en el miedo porque estamos en este plano físico para experimentar lo opuesto de lo que somos. Es decir, somos amor y aquí hemos venido a experimentar lo opuesto, es decir, el miedo. Y de lo que se trata es que en medio de nuestra manera de pensar y de sentir basada en el miedo y la separación, empecemos a traer más amor a esa manera de pensar. Por ejemplo, en estos momentos, todo el tema del COVID, lo único que está haciendo es inyectar más miedo en nuestras mentes. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer con esta manera de pensar basada en el miedo? Primero, darnos cuenta. Darnos cuenta que si no estoy confiando, estoy en el miedo. Que si estoy juzgando, estoy en el miedo. O si me estoy juzgando. O si me estoy criticando. O si estoy criticando. O si estoy quejando. Todo esto son actitudes que vienen del miedo. El querer que las personas sean como nosotros queremos. El querer que las circunstancias sean diferentes de lo que son. Todo esto viene del miedo. Eso no quiere decir que yo no luche por mejorarme o mejorar mis circunstancias. Por supuesto que sí. Pero hay que entender que cualquier cambio, cualquier lucha, tiene que venir de la aceptación de lo que está pasando. Entonces, no vamos a cambiar nuestras actitudes de un día para otro. Y muchas veces toma muchos años cambiar ciertos patrones mentales. Pero por lo menos empezar a ver qué es miedo. Qué es la separación. Qué es lo que me separa de lo que está pasando y de mí misma. El miedo. Todo mi nerviosismo. El acelere. El querer hacer demasiado. El ir con prisas. La tensión. Todo eso es miedo. Todo. Casi todo. Todo lo que nos saca de la armonía. Viene del miedo. Y ese miedo viene de que nos sentimos separados. Separados de los demás. Separados de lo que sucede. Es parte de la experiencia humana. En realidad, no estamos separados de nada. Formamos parte de un todo. En realidad, no estamos separados de lo que somos, de quién somos. Confiaríamos más y fluiríamos mejor. Entonces, paso número uno. Darnos cuenta. Darnos cuenta de cuánto miedo rige mi vida. Y la manera de ir elevando la frecuencia, que es nuestro propósito principal en esta vida. Es cuando veo ese miedo, cuando veo esos juicios, quejas, inconformismos, incomodidades. Es cuando lo veo ser compasivos con nuestro proceso. Ser compasivo quiere decir ser pacientes con el proceso en el que estamos involucrados todos. Que es experimentar el miedo para de ahí poder ir caminando hacia más amor. Y en la medida en que puedo ser compasivo, paciente, comprensivo con el proceso en el que estoy involucrada o involucrado. Que es vivir el miedo, darme cuenta de ese miedo y traer amor a ese miedo, podré ser compasivo con el otro. Porque el otro, con quien me molesto tanto y el que me aprieta los botones, está igual que yo. O peor. Toda la desarmonía que hay, que surge de mí o que surge de otro ser humano, viene de pensamientos y emociones basadas en el miedo. Y en nuestra inconsciencia, ni siquiera nos damos cuenta que es miedo. Nos parece normal actuar desde un lugar de desconfianza, de inseguridad, de nerviosismo, de acelera. Nos parece que eso es lo normal, vivir en el estrés que vivimos. Pero darnos cuenta que todo eso es la experiencia humana basada en el miedo y que lo único que podemos hacer es ir trayendo gotitas de amor a ese miedo. Cuando estoy estresada, nerviosa, sintiendo miedo, angustia, ansiedad, cuando estoy no confiando, me detengo. Y por lo menos, por lo pronto, verlo. A ver, ¿qué me está pasando? Preguntarnos más veces en el día, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Qué me está pasando? Y ya nada más el hecho de detenerte, le da espacio a eso que está sucediendo en ti. Y puedes sentir esa tensión y suavizarte, suavizarla con la atención, con el detenimiento y puedes decir que la luz se haga en mí. O puedes decir, Señor, ayúdame a manejar esta miedo, esta ansiedad. O te concentras en la palabra amor, 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 Dios, Dios, Dios. Imagínate que te estás dando amor, que le das amor a esa condición humana que está operando a través de ti en este momento, que también está operando en todos los demás, y que tú traes compasión a esa condición humana. Aunque no desaparezca la angustia ni la desconfianza, pero hay más conciencia de tratar al miedo con amor. Esto es lo que hace que se eleve nuestra frecuencia vibratoria. No el hecho de que voy a dejar de actuar desde el miedo, pero al verlo y dar amor, traer espacio, darle atención y darle amor, siendo compasivo conmigo y con el otro, se va elevando mi frecuencia. Voy sutilizando mi vehículo, mi alma y mi cuerpo. Se van sutilizando al traer amor a lo que siento, a mis nervios o a mi ansiedad. Se sutilizan los vehículos y entonces la chispa divina que soy, la luz que soy, el amor de Dios que soy, puede manifestarse. Ya el hecho de ser compasivo con mi proceso, dándome cuenta que viene del miedo esas actitudes, eso es lo que hace que mi luz, ya mi luz se está manifestando ahí. Eso es lo que queremos, manifestar más luz. Somos luz, somos amor, somos uno con todo. Entonces, el propósito, porque elevar la frecuencia, quiere decir manifestar más lo que soy, esa luz que soy. Y el camino es observando lo que me impide manifestar esa luz que soy, que es todo aquello en mí, pensamientos y emociones que están basados en el miedo. Y tampoco se trata de ser exigentes, ni duros con nosotros mismos, ni perfeccionistas, porque la dureza, la exigencia, el perfeccionismo, eso también viene del miedo. Sino verlo, ver mi exigencia, mi intransigencia, mi falta de empatía hacia mí o hacia el otro. verlo, simplemente verlo, no castigarme, no juzgarme. Vamos a ver si podemos ver un poco más con menos juicio, o si hay juicio, traer amor. ¿Cómo me detengo y digo, Dios mío, ayúdame, amor, amor, amor. Me perdono cada instante, me perdono mi proceso humano. Igualmente, perdono al otro, por el proceso en el que se encuentra, y por lo que le es difícil actuar de determinadas formas. Entonces, este es el propósito de todas las almas que estamos en este planeta en estos momentos. Elevar nuestra frecuencia, quiere decir, manifestar lo que somos. Y no solo involucra una atención constante, un autoconocimiento profundo de ver cómo el miedo empaña casi toda mi manera de ser para traer amor a esto, sino también estar atento a cómo puedo cambiar momentáneamente a veces el miedo por confianza. La inseguridad por vivir lo que me toca vivir, aunque sienta la inseguridad, aunque sienta el miedo. Caminar, sabiendo que mi propósito, digo, que mi proceso tiene un propósito, tiene un propósito, que sea lo que sea que yo esté pensando y sintiendo y viviendo en este momento de mi vida, el propósito último es únicamente traer amor a ese proceso. Espero que esto les sirva. Gracias.